Noticia de última hora, la dirigente política María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, emite un comunicado por sus redes sociales dirigido a las fuerzas policiales y militares de Venezuela, donde hacen un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de su propia familia. Con estas masivas violaciones de derechos humanos del alto mando, se alinean con Maduro a sus viles intereses. Mientras ustedes están representando por ese pueblo que salió a votar por sus compañeros de Fuerzas Armadas Nacionales, por sus familias y amigos, cuya voluntad queda expresada este 28 de julio y ustedes conocen la neguitidad de Maduro a reconocer su derrota y la brutal represión contra los manifestantes. El presidente Edmundo González resalta que el informe del Centro Carte confirma la victoria y pide que se respete los resultados de este 28 de julio. Bueno mi gente, a mí no me cabe duda de que María Corina Machado y Edmundo González han sido leales a la patria. Otros en su caso se fueran ido de Venezuela desde hace rato. Ellos siguen demostrando gallardía y seriedad ante su pueblo y algo que dejó claro ellos en Venezuela es que algo que se había ido desde hace tiempo, que fue lealtad al pueblo venezolano y ellos nos están dando todo por ustedes. Vale la pena esta lucha al pueblo venezolano. Vale la pena sacar a estos políticos. Estoy fascinado de esta gente que la lucha es insistente. Estas dos personas y su comitiva han dado todo por la patria. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no, acá o acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.